Vecinos de la urbanización La Pascana de la zona del Plan 3000 salen a las calles protestando por falta de alimento en estos días de cuarentena. Ya no tenemos para comer, hace dos o tres días los hijos ya no tienen ni para comer pan ni para comprar pan. Necesitamos canasta, necesitamos ayuda. Canasta familiar. Ya no tenemos para comer ni para comprar pan. Piden a las autoridades ser beneficiados con la canasta familiar. Nada ni para desayunar ahorita. Nosotros somos gente pobre que el gobierno y la alcaldía se ha olvidado. Nosotros aquí somos olvidados. Aquí nadie se preocupa por nosotros. La misma situación se presentó en la Virgen de Luján, donde vecinos protestaron con las ollas vacías. Y que la canasta familiar se nos ayuden a todos, no por zonas, no por zonas. Queremos que vengan la autoridad y los estudiantes. Queremos niños, los trabajos, nos falta. No hay dónde ir a trabajar. Esa es la propuesta que nosotros queremos. Por favor, que vengan y que nos...